La Asociación Dominicana de Profesores ADP ha exigido en reiteradas ocasiones al Ministerio de Educación que las condiciones de los maestros sean mejoradas, pero según el presidente de la seccional San Francisco de Macorís, William Hernández, el ministro Andrés Navarro no ha hecho caso, por lo que asegura que se avecinan luchas fuertes en esta región. Bueno, el primer paso hoy precisamente hubo una reunión del Comité Municipal en la cual se decidieron en los próximos días vamos a hacer un pleno de dirigentes, a nivel nacional el Comité Ejecutivo ya se va a reunir mañana para fijar posición ante las situaciones que estamos atravesando, en sentido general el irrespeto que hay desde el Ministerio. Todavía tenemos el caso de que a cuatro meses se planteó que iban a llegar un mes de los recursos de descentralización, estamos en el mes precisamente de la descentralización, no hay respuesta alguna sobre el caos que existe, los ingenieros han desaparecido, por eso entonces la ADP debe fijar una posición, los diez presidentes de las diez seccionales que conforman esta regional nos vamos a reunir también porque le dimos un compás de espera y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Parece ser que el nordeste del país, el magisterio, ha descendido totalmente. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.